Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es, análisis de circuitos con OPAM, amplificador operacional. Y tenemos aquí el circuito este, podemos suponer que el OPAM que tenemos aquí dibujado es el LM358. LM358, LM358. Y tiene aquí el 2 es la entrada menos, en el 3 la entrada más y esta conexión. El voltaje de entrada entra aquí en la entrada inversora y en la entrada no inversora tenemos aquí este cable, una fuente de voltaje con dos resistencias iguales, un divisor de tensión. Nos pregunta cuál es el voltaje en la salida, el circuito voltaje out, voltaje out de salida, cuando el voltaje en la entrada es de 4 voltios o 7 voltios. Lo que nos recordamos es que uno tiene negative feedback, que es realimentación negativa, y entonces cuando hay realimentación negativa tenemos que el V menos igual a V más. El voltaje en las dos entradas se mantiene constante, o sea, el OPAM lo que hace es si yo varío el voltaje aquí, el voltaje en la entrada, el OPAM me varía el voltaje de la salida de tal manera que me iguale las dos voltajes. Esto es siempre y cuando estemos dentro de la zona lineal o de amplificación, como un transistor podemos decir, y no estamos en la zona de saturación. Supongamos, por ejemplo, que este OPAM está alimentado por una corriente y el voltaje de saturación, el voltaje de saturación es más o menos 10 voltios. Siempre que estemos en más o menos 10 voltios, pues tenemos que... Y entonces, más o menos 10 voltios es voltaje de saturación. Tenemos que es negative feedback, los dos voltajes son iguales, y la otra cosa que sabemos cuando está con realimentación negativa, esta será RF, la resistencia del feedback, de la realimentación negativa, con resistencia que une la salida con la entrada inversora, el menos. Tenemos dos, la amplificación positiva y la amplificación negativa. La amplificación positiva, cuando entra la señal, en este caso entra en la menos, la inversora, entra en la más, este, la amplificación es V0 entre VI, o sea, lo que es incrementa la salida respecto a la entrada, era 1 más RF partido por R, siendo RF la que hemos puesto aquí, y R la resistencia que hay entre la entrada y la entrada inversora. Perdón, esto si fuera la entrada positiva, si fuera la VI en el más. Y en el menos, la entrada es inversora porque cambia el signo, entonces será menos, y en lugar de 1 más RF partido por R es menos RF partido por R. En este caso, la entrada nos viene, la entrada inversora, a menos, y la amplificación de señal, si estamos dentro de la zona lineal, será menos RF entre R. Vamos a comprobarlo. Primero, aquí tenemos el 10 voltios, un divisor de tensión, por lo tanto, tendremos aquí en medio 5 voltios. Divisor de tensión, dos resistencias iguales, 5 voltios, voltaje más, V más, 5 voltios. Si esto está con realimentación negativa y en la zona lineal, el voltaje aquí tiene que también ser 5 voltios. Tenemos aquí, entonces, que el sistema, el OPAM, tendrá a modificar el voltaje de salida, de tal manera que aquí queden siempre 5 voltios o voltaje que hay aquí. Nos dice primero, calcula el VOUT cuando la entrada es 4 voltios. Entonces, vamos a poner aquí, verde, pongo un voltaje de 4 voltios. Si tengo 4 voltios y aquí tengo 5 voltios, lo que sucederá es que habrá una corriente, de, vamos a borrar la red de aquí y la red de aquí, tendremos una corriente que va de más voltaje a menos voltaje. De 5 voltios a 4 voltios. ¿Qué hay de voltaje? Un voltio. Entre 10K podemos aplicar la ley de Ohm y tenemos que voltaje es I por R. Voltaje es I por R. ¿Qué hay de voltaje? De 5 a 4, un voltio. ¿Intensidad qué pasa? No lo sé. La resistencia es 10K. Entonces, tenemos que la intensidad de espejo es 1 partido por 10, 0,1 miliamperio. Tenemos la intensidad, si fuera 1 voltio, 1K es 1 miliamperio, como es 10K es 0,1 miliamperio. Aquí tengo una intensidad de 0,1 miliamperio que hace caer el voltaje este en 1 voltio. Menos 1 voltio. Otra cosa que no hemos dicho del OPAM, aparte de V menos igual a V más, es que el OPAM tiene una resistencia infinita en las entradas, que es decir, que la intensidad aquí y aquí es 0. No hay intensidad de corriente. Al no haber intensidad de corriente, por eso aquí es un divisor de tensión normal y tengo 5 voltios. Y si aquí no hay fuga o un escape de corriente, que es decir, que esta corriente que viene de aquí tiene que venir por aquí. Ahí tengo una corriente de 0,1 miliamperio. Si aquí sale 0 miliamperio y aquí no se va nada, quiere decir, ni entra ni sale, pero la corriente tiene que venir por aquí. 0,1 miliamperio en una resistencia 20K significa que caerán 0,1 por 20, 2 voltios. Aquí caerán 2 voltios. De aquí a aquí. Si aquí tengo 5 y caerán 2 voltios, aquí es decir, que tengo 7 voltios en la salida. Para que esto cumpla y funcione, tengo que tener 7 voltios, que hace que pase una corriente de 0 miliamperio. Aquí cae 2 voltios, quedan 5. Pasan el 0 miliamperio por aquí, cae 1 voltio y llega al 4 y este circuito está. Vamos a aplicar aquí, como estamos en la entrada inversora, la negativa, esta fórmula. A menos, aquí tenemos que A menos será igual, hemos dicho menos RF, RF es menos 20K y R la resistencia, por lo tanto, entre la señal 10K. Esto es igual a menos 2. B entre 10K nos queda menos 2, o sea, la ampliación es de menos 2. Cambiamos que aquí hemos puesto una señal de 4 y nos sale 7. Aquí cuando vemos la ampliación es de menos 2, es la diferencia de señal entre los dos. La diferencia de señal entre los dos. O sea, normalmente, ¿qué pasa? Esta fórmula se aplica cuando la entrada, la señal la ponemos por 1 y el otro está en tierra. Entonces, si está en tierra, la diferencia entre 0 y 4 voltios sería 4 voltios. Aquí, cuando tenemos dos entradas, una de 5 voltios y otra de 4 voltios, lo que detecta el OVAM es la diferencia de voltaje. En este caso, aquí tengo 5 y aquí tengo 4. O sea, hay menos 1 voltio. Podemos decir que la diferencia de voltaje es menos 1 voltio. Si yo hago menos 1 voltio, o mejor dicho, 1 voltio. No, menos 1 voltio. Menos 1 voltio. Porque aquí tengo 5 en la de referencia que es fijo y aquí estoy metiendo 1 voltio menos. ¿Qué hace el OVAM? Hemos dicho, amplifica por menos 2. Pues menos 1 voltio multiplico por menos 2 y me da menos 1 por menos 2 más 2 voltios. Y este más 2 voltios es lo que viene aquí. Del 5 voltios, que es la señal de referencia, aquí sube 2 voltios más. Aquí he bajado 1 voltio. La diferencia entre 5 voltios y 4 es 1. Entonces, 1 por 2, aquí la diferencia hace que sea 7 voltios. Vamos a cerrar entonces ahora con otro ejemplo, con 7 voltios. En el mismo caso, pero con 7 voltios. Y copiaremos las fórmulas de amplificación negativa. Y pasamos al siguiente. Ahora aquí lo que decimos es que lo que tengo es 7 voltios. Aquí sigo teniendo entonces los 5 voltios. 5 voltios. Aquí tendré 5 voltios. Y ahora dice, la entrada le colocamos 7 voltios. Entonces volvemos a hacer el análisis por OV. De 5 a 7 cae en 2 voltios. No, perdón, la corriente va hacia el otro lado. De 7 voltios a 5 voltios. O sea, tenéis tres señales. Caída de voltaje de 7 a 5, 2 voltios. ¿Qué voltaje si por R? Menos 2 entre 10. Ahora me salen 0,2 miliamperios. Aquí tengo que 0,2 miliamperios. 0,2 por 10 caen 2 voltios. Ahora la corriente es 0,2. Nuevamente aquí la intensidad de entrada es 0. La intensidad aquí es 0. Pero si aquí hay en 0,2 y por aquí no pasa nada, aquí tienen que seguir los 0,2 miliamperios. 0,2 miliamperios por 20K, ahora una red 0 por 2, 20, caen 4 voltios. 5 menos 4 caen, aquí tendré la salida 1 voltio. O sea que el OPAM, si yo le coloco aquí 7 voltios, lo que hace es que me modifica las circunstancias para que haya 1 voltio y que permita que funcione este circuito y que se igualen las dos entradas. La inversora, menos y la más. Vamos a aplicar ahora la fórmula. A menos la amplificación negativa, que hemos dicho que era menos 2. ¿Cuál es ahora la diferencia de señal? Ahora tengo una señal aquí que es dos veces más. Digo 2 voltios más. Aquí tengo 5 y le estoy añadiendo más 2 voltios. Respecto a la de referencia que es 5, aquí le estoy poniendo más. Lo que decíamos antes, si esto estuviera a tierra antes, si esto estuviera a tierra, 0 voltios, la resistencia anterior era de 4. Aquí 5 voltios, no, esto tampoco, el ejemplo quizá no es bueno. Aquí lo que tengo es que en la entrada inversora hay 2 voltios más que antes, mientras que en el otro había un voltio menos. Aquí la amplificación, la señal que introduzco es 2 voltios más que la de referencia. Si a más 2 voltios lo multiplico por menos 2, más 2 por menos 2 da menos 4 voltios. Entonces, respecto a la señal de referencia que es 5 voltios, si le quito los 4 voltios estos, me da en un voltio que hay aquí a la salida. Realmente la amplificación es de menos 2, o sea que a la señal que entra le cambia el signo. Cuando el 7 es mayor que el 5, saldrá menor. Y cuando el voltaje es menor que el 5, saldrá el voltaje aquí mayor. Y siempre es en el fondo, es la diferencia de voltaje, en este caso respecto a la referencia, aquí estoy añadiendo más 2 voltios, respecto al 5, multiplico por el coeficiente de amplificación que es menos RF entre R y me da el voltaje en la salida. Con esto hemos acabado de explicar un poco el funcionamiento del OPAM como amplificador diferencial. Amplifica RFR, diferencia la diferencia entre las dos entradas.